hola que tal mi gente de la paya tv sean bienvenidos a un nuevo vídeo lionel messi es ya el ganador oficial del balón de oro su octavo galardón lo hace en parís la ciudad que se le resistió en cariño aunque no tanto en títulos pues con el psg siguió ganando las dos ligas y una supercopa y lo hace a sus 36 años de edad el argentino por ahora lleva una carrera deseada culminada con la copa del mundo en noviembre pasado ganó el balón de oro como mejor jugador de catar en 2022 es lo que le ha posibilitado este balón de oro en francia el argentino renueva la confianza de los 100 periodistas de los 100 países con más coeficiente fifa que confirmaron el jurado en francia y que eligieron el nombre de leo entre los 30 candidatos propuestos por la revista recordemos que el argentino ya había ganado este premio en 2009 2010 2011 2012 2015 2019 y 2021 además en otras ocasiones ha ocupado el segundo lugar en una gala majestuosa celebrada en el teatre du chatlet de la capital de gala el argentino llegó con una sonrisa que delataba el orgullo por este galardón que es consecuencia de haberle dado a su país la tercera estrella sin duda alguna mesi no deja de sorprendernos día tras día y cada día demostrando por qué es el mejor del mundo ya con esto me despido mi gente nos vemos en una próxima